¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los que van desayunos escolares, útiles, uniformes, zapatos, mochilas, computadoras y las chamarras cuando empieza el invierno, por mencionar algunos. Bienestar para su futuro no es un eslogan, es un compromiso que juntos lo vamos a cumplir. Gracias a los padres de familias por su confianza. A las y los participantes del campamento, les pido seguir cuidadosamente las instrucciones de los responsables, para que todo sea divertido y en orden.